Eres solo tú, antídoto perfecto, para seguir viviendo, solo para ti Me arranco cada parte de mí y te la entrego, como quien entrega tu tesoro eterno Vives en mi ser, solo tú te has encargado de hacer, esta maravilla realidad Vives en mi ser, solo tú te has encargado de hacer, esta maravilla realidad Porque mi amor, por ti, no tiene precio, no tiene límites, con desesperación de verte y escucharte Porque mi amor, por ti, no tiene precio, no tiene límites, con desesperación de verte y escucharte y abrazarte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!